Que surten a la ciudad, hemos sufrido robos, hemos hecho denuncias, hemos pedido que las policías hagan sus rondines y desafortunadamente ustedes han visto que el día de ayer aquí paradas tres patrullas, en lugar de dar cuidando a la ciudadanía, pidieron a cuidar a su zapate como si aquí fuera una cueva de ladrones. Esto es indignante y creo que la autoridad se está extralimitando en su función como autoridad.